La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, ha confirmado una noticia que beneficiará a la fauna de la región. Próximamente, en Pleas de Rosarito se construirá un santuario animal que también atenderá la ciudad de Tijuana. Un terreno ya ha sido asignado para este importante proyecto, el cual se espera tenga un impacto significativo en el bienestar animal en ambos municipios. La mandataria también anunció que el gobierno estatal presentará al Congreso reformas en materia de protección animal, con el objetivo de fortalecer las políticas de bienestar en Baja California. Estas reformas buscan, entre otras cosas, abordar de manera integral el problema de animales callejeros, especialmente en Pleas de Rosarito. Con esta iniciativa, la Administración de Marina del Pilar reafirma su compromiso con el cuidado y protección de los animales, brindando un espacio seguro y adecuado para aquellos que más lo necesitan. Ese santuario promete hacer un paso firme hacia un futuro más compasivo y respetuoso con la vida animal en Baja California. Informo para CNR Televisión, Luis González.